La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, inauguró la recuperación de los restos y la iluminación artística de los molinos históricos de Campo de Criptana, una acción contemplada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Criandestino, en el que Rodríguez tuvo también ocasión de conocer el Centro de Interpretación del Molino Manchego y la realización de una molienda tradicional en el Molino Burleta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunes 19 de diciembre de 2022. Bienvenidos a la información del Día de Campo de Criptana en las noticias de Mancha Centro Televisión. Acto que, a pesar de la lluvia, levantó cierta expectación, contando con la presencia de numerosas autoridades locales, provinciales y autonómicas. Una apuesta más por recuperar el potencial turístico del municipio dentro del Plan Estratégico puesto en marcha por el Gobierno Central, en colaboración con el resto de administraciones. El pasado viernes, Campo de Criptana recibió la visita de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, quien fue la encargada de inaugurar la recuperación de los restos y la iluminación artística de los molinos históricos de Campo de Criptana. Con la recuperación de los restos de los molinos históricos que aparecen en el Catastro del Marqués de la Ensenada, Castaño, Paletas y Burillo, se amplía el horizonte de la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana, ahora con 13 gigantes. Una intervención que ha podido realizarse gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el que participan Ayuntamiento, Diputación Provincial de Ciudad Real, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España, junto a la Fundación Iberdrola, y que ponen valor la historia y el patrimonio más identificativo de Campo de Criptana, con el fin de ampliar los recursos turísticos y mejorar la experiencia del visitante. Además de la ministra Rodríguez, al acto de inauguración acudieron numerosas autoridades regionales y provinciales, circunstancia que constata, según aseguró la alcalde criptanense, la importancia de la recuperación de unos molinos que son icono turístico, no solo de Campo de Criptana, sino del país. Lo hemos planteado con una idea muy clara y con un empeño, claro, que es visibilizar esta joya que nos han legado a nuestros antepasados y que queremos darle toda la potencia, todo el valor, toda la visibilidad que merece y que desde luego creo que está teniendo de un tiempo a esta parte y queda mucho, sin ninguna duda, por hacer. Un proyecto que no supone una gran inversión de dinero, pero que sí está realizado desde el cariño de muchas personas involucradas en esta iniciativa. Tareas de retirada de escombros o rehabilitación de elementos originales que ayudan a identificar la historia de estos molinos y que han sido realizados por el trabajo de personas o entidades de la localidad. Además, lo hemos hecho con gente, que me parece importante destacarlo, de Criptana, que estáis aquí, gente como Elías, como Tomás, como Ángel, trabajadores municipales que trabajaron directamente en quitar esos restos. Nuestro arqueólogo de cabecera, que siempre digo, Miguel Ángel Herbás, que está aquí acompañándonos, que fue también otro de los que trabajó directamente lo que es la excavación. Constructor, José Ramón Martínez, Acherra, como lo conocemos, que también ha trabajado intensamente y con cariño, aunque perdiese dinero, eso lo decía él desde el primer día, dice yo aunque pierda dinero quiero hacer esta obra, lo cual no sé si es buen negocio, pero sí demuestra pasión hacia lo que se hace, eso está claro. A Ingeniero Municipal, Ignacio Díaz Ropero, por supuesto, a los propietarios de Los Molinos, que tienen propietarios hoy en día también, la familia Ozores Enríquez de Luna y la familia Valdés, que cedieron para poder hacer esta intervención. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, felicitó a Santiago Lázaro por proponer y hacer realidad una iniciativa que ha contado con la colaboración de las administraciones supranacionales como el Gobierno de España y que pone en valor la esencia de nuestra tierra. El origen de los propios molinos, que es el origen de nuestra vida también, de nuestra economía, anclada a la tierra, al cereal, a la vid, y también con ello ahora la puesta en valor de un patrimonio que puede ser también como entonces el cereal motor económico. Un compromiso que ha sido reforzado tras la pandemia y al haber comprobado la vulnerabilidad de sectores como el turístico. Esos planes de sostenibilidad turística que no implican ni más ni menos que avanzar en esa calidad del sector en nuestro país, de no depender solo del turismo de sol y playa, sino saber que tenemos grandes fortalezas, grandes potencialidades, como son estos gigantes, que son motores que atraen a otras personas a visitarnos, que generan y aumentan la autoestima también del municipio, de sus gentes, que dan posibilidades de empleo y de futuro. Y ese es el momento en que decidimos colaborar con todos vosotros con esta colaboración. La Fundación Iberdrola España se ha hecho cargo de la instalación de la iluminación artística de los tres molinos históricos y dos cuevas silo, una iluminación uniforme de tipo medio, integrada en el entorno y reduciendo la contaminación ilumínica. Como explicó el presidente de esta fundación, Fernando García Sánchez, quien manifestó la apuesta clara de la compañía por actuaciones artísticas e históricas destinando su dividendo a llevar a cabo proyectos de desarrollo sostenible y obra social. Y que yo creo que demuestran el cariño que la compañía siente hacia la comunidad de Castilla-La Mancha y también la buena relación que tenemos con la Junta en aspectos no solo de carácter artístico como este, sino en aspectos de carácter social y en aspectos de carácter cultural. Y por esta razón es un elemento realmente interesante. En total se han instalado 12 proyectores con una combinación de temperatura de color cálida. Se trata de dos tipos de proyectores LED para iluminación exterior e interior con un sistema de control remoto por Bluetooth con el que se puede aprovechar todo el potencial de la iluminación y regular su intensidad según las horas del día, mejorando la eficiencia y el ahorro energético. La recuperación de los molinos históricos no es la única acción que se ha llevado a cabo estos años desde el Ayuntamiento para recuperar y poner en valor el patrimonio de Campo de Quiptana. Otros ejemplos son la recuperación del Arco Renacentista de la Veracruz, también dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y de otros espacios patrimoniales como la Ermita de Santa Ana o la de San Pedro. En 2023 se seguirán llevando a cabo importantes intervenciones como la renovación de la iluminación artística de la Sierra de los Molinos y de la Ermita y Cerro de la Paz, una acción en la que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha invertirá 80.000 euros. En política, el PSOE de Campo de Quiptana celebró en el día de ayer la asamblea por la cual se hizo oficial la candidatura de Santiago Lázaro a la reelección como alcalde del municipio para las próximas elecciones. El acto contó con la presencia del secretario general del partido en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero. El domingo por la mañana tuvo lugar la asamblea local del Partido Socialista Obrero Español en el que se presentó a Santiago Lázaro como candidato a la alcaldía de Campo de Quiptana para las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en la primavera. Asamblea local, socialista, que ha contado con la presencia del secretario general del partido en la provincia, José Manuel Caballero, así como miembros del equipo de gobierno y socios y simpatizantes. Santiago Lázaro da de esta forma el paso oficial de cara a salir reelegido como alcalde en la próxima legislatura, en busca de dar continuidad a un proyecto que, conforme me manifesto, incluye a todos los vecinos del municipio. Ese proyecto que surgió y que seguimos planteando es un proyecto que decíamos que no es excluyente, que incluye a todos. Creo que eso ha sido el secreto de esta forma de hacer política, de estar con la gente. Aquí no hay ideología que valga, la única ideología es cristana. De hecho, el lema que va de nuestra campaña se llama Somos Cristana. Es una forma muy identificativa de aclarar lo que nos une, que es sin duda mucho más de lo que nos separa, a pesar de que algunos intenten poner el foco precisamente en esas pequeñas diferencias. Un día muy importante para Lázaro, quien ha hecho un balance muy positivo de la legislatura, a pesar de las dificultades sufridas en los últimos años. Y creo que el balance es incluso mucho mayor de lo que nuestras expectativas podían suponer, incluso sin pandemia. Hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con la eficiencia energética, hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con las ayudas a las empresas, a la actividad emprendedora en campo de cristana también. Y creo que la situación del empleo lo constata que estamos mejor que antes de la pandemia. Incluso tenemos datos de empleo similares a los del año 2007, antes de la crisis financiera, lo cual constata que está funcionando muy bien cristana. Somos el segundo pueblo de más de 10.000 habitantes con menor tasa de paro actualmente. Es decir, las condiciones son buenas en lo que tiene que ver con lo económico y eso facilita al resto. Por su parte, el secretario del partido en la provincia, José Manuel Caballero, ha calificado de espectacular la gestión de Lázaro al frente de la alcaldía criptanense. Pero es cierto que, a pesar de todas las dificultades que se han planteado en estos cuatro años, habéis hecho una gestión espectacular en todos los ámbitos, en todos los frentes, y cumpliendo prácticamente lo que eran los compromisos electorales. Caballero arropó al candidato y subrayó los valores que rodean a Lázaro, de quien dijo, cumple todos los requisitos para ser un buen gobernante. Porque es ponderado en sus decisiones, moderado en su trato con la ciudadanía, sin duda inteligente a la hora de resolver los conflictos y los problemas, y ecuánime en lo que significa que atiende a todos los vecinos con independencia de cuál sean sus ideologías o el partido al que han podido en algún momento apoyar o manifestarse. Santiago Lázaro, para concluir, destacó que mantendrá la estructura del equipo de gobierno que le ha rodeado en los últimos años y aseguró que su candidatura contará además con gente que no está afiliada al Partido Socialista. Y lo mantengo que este partido se abra continuamente. No es una candidatura del PSOE, es una candidatura de Cristana. Y va a haber mucha gente que no pertenece al Partido Socialista y que va a estar incluida también, como fue hace cuatro años, dentro de esta candidatura que tiene que ser representativa de Cristana. Candidatura de Lázaro que se hace oficial de cara a las elecciones locales y autonómicas que tendrán lugar en 2023. Y a las puertas de la Nochebuena y Navidad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha, por segundo año, el concurso de postres y dulces navideños, cita a la que pueden participar todos los vecinos y vecinas de la localidad, mayores de edad, que no sean profesionales del sector y que quieran mostrar públicamente sus dotes con los dulces típicos. Con motivo de la celebración de la Navidad, el Ayuntamiento de Campo de Criptana, a través de su Concejalía de Promoción Económica, ha convocado el segundo concurso de dulces y postres navideños. Tras la buena acogida del año pasado, esta segunda edición regresa con el objeto de continuar invitando a disfrutar del espíritu navideño, en este caso mediante las tradiciones gastronómicas. El concurso de dulces y postres navideños se suma así al puesto en marcha de fachadas y balcones, belenes y el de escaparates de Navidad. El concurso se celebrará el 26 de diciembre a las 6 y cuarto de la tarde en la puerta del Ayuntamiento y podrán participar todos aquellos vecinos y vecinas del municipio que sean mayores de edad, que no sean profesionales del sector y que los dulces que presenten a concurso estén relacionados con la Navidad. Los productos deberán ser elaborados en casa y cada concursante podrá presentar un máximo de dos dulces diferentes. Los interesados en participar deberán entregar los postres ya elaborados de 5 y media a 6 de la tarde en el mismo lugar y día del concurso. Los premios establecidos son un primero en metálico de 150 euros, 100 euros al segundo y un premio de 50 euros para el tercer mejor postre. Una vez finalizado el concurso, los dulces y postres navideños quedarán para degustación de los asistentes. Los interesados pueden consultar las bases íntegramente en la web del Ayuntamiento, campodelcriptana.es y en el propio tablón de anuncios. En deportes, la Unión Deportiva Quintanense venció en la tarde de ayer al Atlético Ibañez y puso fin a la racha de 7 derrotas consecutivas en el último partido del año para el conjunto dirigido por Antonio de la Torre. La competición se retomará el 8 de enero ante Miguel Turreño. La Unión Deportiva Quintanense-Tierra de Gigantes venció al Atlético Ibañez por 3 goles a 1 en lo que fue la última jornada del año para el conjunto de Antonio de la Torre. Victoria balsámica que acaba con la racha de 7 derrotas consecutivas y que ayuda a irse de vacaciones navideñas con buen sabor de boca. El partido tuvo lugar en la tarde de ayer en el campo de fútbol Agustín de la Fuente de la localidad. En el minuto 35 se adelantaba al conjunto local por medio de un penalti transformado por Benjamín Edouendón. Resultado con el que finalizaría los primeros 45 minutos. Tras el descanso, una buena jugada de la Unión finalizó con un gran remate de John Carlos Pino, que batió al portero rival sin compasión, tanto que ampliaba la distancia en el marcador por dos goles a cero. El conjunto quitanense sustituyó a Adri, quien vio una tarjeta amarilla en la primera parte, dando entrada a Mario Iván Martínez. Por su parte, el conjunto abaceteño hizo lo propio sustituyendo a Jaime Muñoz y dando entrada a Pablo Murcia en busca de recortar distancias. Pocos minutos después, en el 69, David Mora anotaba desde los 11 metros y ponía el emocionante 2-1 en el marcador, hasta que en el minuto 81, John Carlos Pino conseguía el doblete en su cuenta particular y ponía tierra de por medio para los locales, dando la sentencia al partido con el 3-1. Resultado que otorga al conjunto de Antonio de la Torre a escalar posiciones y salir de la zona peligrosa de la clasificación. Son decimocuartos en la tabla, igualado a 16 puntos con Atlético Ibáñez, que es decimoquinto, un punto sobre Motilla y tres sobre Miguel Turreño. Cierran la clasificación Membrilla con ocho puntos y Atlético Pedro Muñoz con 11 puntos. Por encima, Carrión con 22 y La Roda con 20 preceden a los criptanenses, en un grupo liderado holgadamente por el Atlético Albacete B con 47 puntos. El entrenador Antonio de la Torre tuvo palabras de agradecimiento, tanto para la afición como para el esfuerzo de sus jugadores. Darle la enhorabuena a la afición, porque creo que los verdaderos incondicionales que se merecían y estaban deseando ya de que esto llegara a esta victoria son la afición. Ese es el principal motivo por el cual comparezco yo y no por el hecho de que se haya ganado, sino porque el apoyo incondicional que estamos teniendo esta temporada de los aficionados necesitaba ya una respuesta. Y hoy los futbolistas le han dado esta respuesta con los tres puntos. Y digo con los tres puntos porque es verdad que aquí han hecho partidos los futbolistas que han merecido algo más que las derrotas. Pero hoy esos tres puntos nos vienen bien a todos, nos vienen bien para coger tranquilidad, nos vienen bien para coger confianza, nos vienen bien porque tenemos un golaveraz inicial con un equipo que va a estar en nuestra competición, con lo cual era muy importante ganar y nos viene bien porque vamos a terminar el año con el objetivo cumplido, que era estar fuera de la zona de descenso. En cuanto al juvenil y durante la mañana del domingo disputaba su partido correspondiente a la jornada 15 en derbi comarcal ante el Sporting de Alcázar. El equipo de Francisco Javier Perales y Rafael Ruiz conseguían un meritorio empate a cero en la cancha siempre complicada del delgado meco alcazareño ante un rival que se encuentra en plena racha positiva de resultados. Partido igualado en el que no hubo excesivas ocasiones de gol y en el que ambos conjuntos pudieron conseguir la victoria por la mínima. Empate a cero final que coloca al juvenil de la Unión en la sexta posición con 29 puntos en un cuádruple empate entre Herencia, Miguel Esteban y Villarrubia. Clasificación liderada por el Atlético Pedro Muñoz con 35 puntos y Membrilla con 31. Por detrás Atlético Tomoño Sobé y Sporting de Alcázar son séptimos y octavos con 28 y 26 puntos respectivamente. El juvenil regresará de vacaciones el 8 de enero en el Agustín de la Fuente ante Miguel Esteban en un emocionante partido para deshacer el cuádruple empate en la tercera posición. Nada más. Recuerden que pueden seguir al tanto de la actualidad y criptánense en los distintos espacios informativos de la jornada y en nuestro canal de YouTube de Mancha Centro Televisión Criptada. Nosotros volvemos mañana con más noticias. Hasta entonces, que disfruten del día.